Este es el inicio, y comencemos por ahí, este es el inicio de un diálogo regional. El diálogo regional es un proceso por medio del cual lo que buscamos es que una región consensuadamente o hasta el máximo del consenso posible pueda construir, pueda visualizar qué es lo que quiere en los próximos cuatro años de esta región. Lo que vamos a hacer para ponerlo en términos concretos, y así las palabras no gusten a ciertos sectores de la sociedad, es desatar una movilización social para participar territorio por territorio en la construcción de una ley, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, en donde, por orden constitucional, se inscriben todos los proyectos con su valor para ser beneficiados por los presupuestos en los próximos cuatro años. Es decir, proyecto que no esté en el Plan Nacional de Desarrollo, no va a existir en los próximos cuatro años. Eso es lo que ordena la ley, y así es como se hacen los presupuestos. Dependen del Plan de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo depende de una ley y de un programa de gobierno por el cual votó la ciudadanía. ¿Qué es lo que entonces queremos hacer? Que ese programa de gobierno, votado mayoritariamente por la población colombiana, pueda enriquecerse, y enriquecerse no es retóricamente, no es con unos discursos, sino enriquecerse con los proyectos claves, que tras una visión del desarrollo que se quiere de una región, introduzca la sociedad misma del territorio. No Petro, no los ministros, no los congresistas, sino el pueblo del territorio. Sigo hilando este discurso. Invito entonces a la sociedad caldense, y a la sociedad manizalita, específicamente en esta ciudad, a construir un proceso de tres meses de diálogos diversos, de todos los sectores, políticos, sociales, sociales, sexuales, económicos, rurales y urbanos, para establecer los ejes fundamentales que se quiera hacer en los próximos cuatro años en esta sociedad, en este territorio, por el gobierno nacional y por ustedes. Medellín ya cuenta con una sala de cine dedicada exclusivamente a las producciones locales, Como producto de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y Cinemas Procinal, la sala Cine Hecho en Medellín se inauguró el jueves 25 de agosto en el Centro Comercial Aventura. Que podamos contar con una sala para el cine hecho en Medellín, en un múltiple comercial, como en el Centro Aventura, es una oportunidad importante para conectar al público con las películas. Para Cinemas Procinal es un gusto que todo el talento de la industria del cine local tenga su casa en nuestras salas. La nueva apuesta para la promoción de la industria local acogerá el estreno de tres películas pendientes por llegar a carteleras este año. Para mí como productora es algo muy importante, creo que lo que está pasando hoy es muy valioso y muy lindo y nos demuestra que nuestro cine es importante, que hay buenos y nuevos creadores, que hay historias diferentes, todas las historias que este año se van a lanzar y ya se lanzaron y están próximas, son historias súper diferentes y creo que ahí está como la magia de todo este cine en Medellín, que tenemos muchas historias que contar, somos talentosos y que la idea es que la gente apoye este cine y no lo vea como un cine independiente, sino que es un cine colombiano y una industria que está creciendo y se ha ido fortaleciendo. Además, esta sala servirá como escenario para conversatorios que se realicen alrededor de estas obras. Los asistentes recibirán una caja de crispetas exclusiva del teatro y la boletería tendrá un descuento especial. De esta manera lo que estamos buscando es favorecer oportunidades y ventanas para que las películas que se hacen desde nuestra ciudad puedan tener un encuentro importante con el público. Esto es fundamental en el camino de seguir construyendo una Medellín de película. Hola, bienvenidos al tercer canal, síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen los que no tienen. voz. Somos el tercer canal.